Llegar a donde estamos ahora parecía imposible. Cuando logramos sacar al dictador, pensamos que habíamos alcanzado la democracia plena. Querían desmantelar la institucionalidad que habíamos construido a través de la Constitución del 80. Lo habíamos estado haciendo. Lo tienen como tarea pendiente. Llegar a la plena democratización. Pero se profundizaron aún más las desigualdades. Se privatizaron nuestros derechos básicos. Y la impunidad se hizo costumbre. Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta. Se acusa a carabineros de ineficiencia, de negligencia, de que la autoridad no se ejerce. Cuando se ejerce la autoridad, entonces se acusa a la autoridad de exceso. Me parece una crítica absolutamente pasional e irracional. Finalmente nos dimos cuenta de que la dictadura aún no había acabado. Me pide para saludar al general, el teniente general Ricardo Izulieta, el comandante en jefe. Todo aquello que es concesionable, pues se concesiona. Que es financiable por los priados, pues se entrega. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Tuvieron que pasar 30 años para volver a mirarnos a la cara, hablar en la calle, ponernos de acuerdo, ser dignos. Hoy estamos asumiendo una lucha que nuestros abuelos y abuelas vienen dando toda una vida. Y de nosotros depende contarle a nuestros hijos e hijas lo que fuimos capaces de hacer. Aprobemos elaborar una nueva constitución y que este proceso sea a través de una convención constitucional, paritaria e inclusiva. Construyamos un Chile digno, nuestro y democrático, por todos los que ya no están y por los que vendrán.